Felicidades por tu labor altruista y ojalá se consiga mucho más. Dentro de tu discografía tienes incluidos boleros, hiciste un disco de boleros ahí incluso con Manzanero. También tienes, ha sido tan variada como con que grabaste canciones de Elvis Presley, los Suspicious Minds, tienes de todo. Hay forma de que Maracolita haga algún concepto como los que tanto han hecho, que en algún momento grabaste un en vivo, pero un en DVD ahora con invitados, estilo Primera Fila, estilo algo así. ¿No tienes alguna propuesta como para hacerlo o traernos música nueva y darle un refresco? Mira, lamentablemente en este concierto no voy a poder hacer boleros. De verdad que estaríamos ahí cinco horas, ¿no? Pero estoy concentrándome en mi bioserie. Llevo ya dos años comentando sobre esta bioserie. Lo que pasa es ir reuniéndome con distintas productoras. Lo que pasa es que no me había llegado con la que conecté. Para mí todo tiene cierre de conexión, ¿no? Es mi vida. No se la voy a dar a nadie. No se la voy a vender. Yo no hago las cosas por dinero. Soy idiota. Hay gente que no cuesta tanto por una entrevista. Yo no, o sea... Pero como es mi vida, yo tengo que tener el control de ella. Y la razón por la que voy a hacer la bioserie es únicamente porque hay muchas cosas que quiero, pues, hablar de la verdad. Se inventan mucho, se distorsionan muchas cosas, se agrandan muchas historias. Esa es una de las razones por la que voy a hacer mi bioserie. También quiero que sea para educar. Va a ser dramática, pero con mucha risa, porque así es mi vida. Y también para educar, porque también como soy activista de animales, para mí es muy importante que la gente hace cosas sin saber. Y para mí eso es importante, que sepan cómo sufren los animalitos cuando les quitan la piel estando vivos. Yo he visto videos de ellos gritando del dolor. Pero mucha gente no lo sabe. Entonces están todos felices con sus abrigos de piel y esto y lo otro. Yo tuve dos abrigos de piel cuando tenía 18, 20 años. No sabía. Me muero antes de comprar eso. Eso. Entonces, en esa bioserie, no puedo mencionar con quién lo voy a hacer. Es una productora española, porque todavía apenas estamos ahorita con los abogados. Pero estoy segura que va a ser con ellos. Y ahí vamos a tener la música. Ahí es donde se va a grabar. Mira, ¿hasta dónde me fui? Voy a llegar a tu pregunta. Ahí se va a hacer nuevo disco, nuevo CD, como le llame hoy en día. Y ya iremos viendo qué canciones, ¿no? Yo componiendo, otros. Yo estoy abierta a todo mientras me llegue al alma, al corazón. ¿Te vas a interpretar a ti misma? Sí, lo que la luz me permita, lo haré. Si me permite hacerme de 40, lo haré, si de 50. Pero, obviamente, vamos a tener, a hacer casting de, quiero poner desde que tengo tres años, cuatro años, que me cuentan que yo me escapaba. Vivíamos en una urbanización recién construida, al lado del mar, y que yo me escapaba en mi triciclo, este, por el malecón. Y que los vecinos llamaban a mi mamá, Conchita, por ahí va María Conchita, y yo sabía, y yo sabía, y yo sabía. Eso muestra mi independencia desde chiquita, ¿no? Yo me iba. Y, bueno, vamos a tener de todo. Broadway, romances, obviamente. Muchas locuras. ¿Y te llegan canciones? ¿Vamos a los romances? Vamos, sí, mira, vamos a hacer algo, que eso es algo que tienen los abogados que decidir. No creo, obviamente, que vamos a nombrar nombres. Entonces, se va, quizás, a dar a entender las historias de donde vienen. O sea, que alguno podrá sentirse probablemente aludido. Ah, claro, sí, claro. ¿Y no le va a gustar? Pues, yo trataré, es que yo, de verdad, que la mayoría de, con una que otra excepción, no tengo, no tienen por qué no gustarle. El novio se va a sentir, bueno, el primer novio que tuve ya de camita, pues, él es muy privado, pues, él no va a querer, ni voy a tampoco hacer alusión de su nombre, ni nada parecido, pero, obviamente, va a ser porque pasó en un sitio que es bien interesante como pasó. No, 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 no